Martín Mamani, que es el jefe de promoción turística. Muy buenos días a toda la población potosina y a los invitados que nos acompañan en este año. Cuando hablamos de la parte de turismo, podemos, como dicen, mencionar muchas cosas. Pero esta pandemia, que hemos sufrido desde el mes de marzo, nos está demostrando que tenemos que hacer un trabajo, tal vez, mucho más comprometido entre lo que son los actores, la parte pública y la parte privada. Los potosinos nos sentimos muy orgullosos cuando decimos nuestro cero, nuestra catedral, nuestra casa de la moneda. Pero es importante también ver, fundamentalmente, cómo vamos a enriquecer o cómo mejorar nuestra misma manera de mostrar a cada visitante de nuestra ciudad. Un bloqueo perjudica al turismo. La basura que cualquier persona bota a la calle es una mala imagen para el turista. Cuando viaja alguna persona en un transporte, y si le han dicho una calefacción, no hay la calefacción en el bus, también es una mala manera, digamos, de ver la parte de un servicio, digamos, que se está haciendo de una manera inadecuada. Yo estoy confiado en nuestro señor alcalde, que ha sido posicionado el año 2019 de noviembre, tiene toda la intención de trabajar por el turismo y por todas las actividades económicas que tenemos en nuestro municipio de Potosín. En ese propósito, esperamos y pedimos a toda la población, no solamente criticar, también proponer y ayudarnos. simplemente con esas palabras les agradezco y muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, ya tenemos la presencia de las estatuas.